En las últimas horas he conocido que la flota de Rusia se enfrenta a piratas en una embarcación panameña frente a las costas de Nigeria. Joe Biden sigue en caída de popularidad según las recientes encuestas en Estados Unidos. Israel y nueve países unidos en el mayor ejercicio aéreo internacional. Estados Unidos sigue desafiando a Rusia en las últimas horas. Se sabe que desplegó un número indeterminado de aviones en la frontera oriental con Rusia. Israel listo para un eventual ataque contra plantas nucleares de Irán. Y la nación persa responde con ejercicios militares. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el desarrollo de las noticias. Hola, qué tal amigos de Noticias de Última Hora y bienvenidos a las noticias más relevantes de las últimas horas en nuestro canal. Y es noticia, mucha atención, la acción que ha tomado una flota rusa frente a las costas de Nigeria. Y estamos hablando de la embarcación que está identificada como la vicealmirante Kulakop. Y el cual, según los registros, es perteneciente a la Armada de la Federación de Rusia. Como lo decimos, esta embarcación ha frustrado un ataque de piratas que tenía como objetivo una embarcación de portacontenedores del MSC Lucía, oriundo de Panamá, y que estaba transitando por las costas del país de Nigeria, y todo porque fue recibida una señal de auxilio en el Golfo de Guinea, y la comandancia del barco ruso inmediatamente habría ordenado a los marines a que se desplegaran en un hélico portado hacia el portacontenedores MSC Lucía. Información que ha sido emitida directamente desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, y según lo ha planteado la agencia de noticias TASS. En los hechos, se reseña que cuando el helicóptero de la embarcación rusa se acercaba al barco de portacontenedores, los delincuentes huyeron de lugar a toda marcha en una lancha rápida hacia las costas. Tras los datos que han sido recolectados por el Ministerio de la Defensa de Rusia, y luego de la huida de los piratas, los marines rusos ayudaron a liberar la tripulación del MSC Lucía, que había sido secuestrada por los delincuentes cuando se dirigían desde Towa a Camerún. Como dato adicional, mucha atención amigos de noticias de última hora, se sabe que la flota del norte de Rusia trasladó un grupo liderado por el barco Kulakop al Golfo de Guinea, donde han estado patrullando por espacio de tres semanas aproximadamente para proteger la navegación de los ciudadanos de los ataques delincuenciales en la región. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. Y de otro lado, mucha atención señores y señores, porque tal parece que la vuelta de Trump para el 2024 no tiene reversa, y esto según las últimas encuestas que se han realizado por medios independientes en Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está derrumbándose cada vez más en su popularidad. Incluso, según los expertos en geopolítica, se habla que es el mandatario que más ha caído en los sondeos en los últimos tiempos en el territorio norteamericano. Incluso, ya existe un tema dedicado al presidente Biden y que ocupa lugares de privilegio en plataformas musicales. Y es que la situación del mandatario de Estados Unidos no es fácil, pues tiene temas a cuestas, tan importantes como lo es la inflación en la economía de los Estados Unidos, el desempleo, incluso empleados en Hollywood, haciendo huelga al gobierno, la escasez de los productos de consumos en esta difícil circunstancia de la cadena de suministros en el mundo. Y pues todo esto tiene a los estadounidenses un poco cansados y preocupados por el futuro que les depara la economía más fuerte del mundo. A esto se le añade el dolor de cabeza que tienen los demócratas, porque las cosas no pintan para nada bien para este grupo, quien el líder es Joe Biden y estamos a portas de unas elecciones para Senado y Cámara que están calientes y se presume que los republicanos tomarán nuevamente el control y esto no es bueno para el programa de Joe Biden, pues habrá muchos temas en su agenda que tendrían una fuerte oposición de retomar los republicanos el poder en Cámara y Senado. Y bueno, también es cierto que la opción de que el expresidente Trump vuelva a la Casa Blanca es cada vez más fuerte, pues su popularidad aumenta y más cuando hay un panorama político el cual, desde el lado de los demócratas, buscan todas las opciones para dañarle el caminado al exmandatario. La popularidad de Joe Biden está colapsando y está próxima a romper récords. Dentro de los que son los primeros nueve meses de su mandato no le va nada bien y los datos fueron recolectados por la empresa Gallup y esta encuesta es la más reciente. Recordemos que ya se habían hecho encuestas en los meses anteriores y tampoco le fue bien al mandatario norteamericano. Y según esta información, atención amigos de noticias de última hora, En Estados Unidos Joe Biden tenía un 57% de aprobación y se ha venido a la baja y de hecho sus números son vaivenes de caída en caída. En los últimos sondeos y para sorpresa de muchos y alegría de sus opositores, el presidente Joe Biden actualmente acaba de romper la barrera de los 50 puntos y esto quiere decir que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos están en contra de las políticas del demócrata. Luego del 57% ya bajó al 42% Y la estocada para arrojar estos resultados son temas como la retirada de Afganistán, los temas fronterizos con México han sido el talón de Aquiles de Biden en su mandato y a esto se le añade la economía. Y en esta misma encuesta cayó de un 49% a un 43%, es decir, 6 puntos porcentuales. Analizando lo más cercano a esta cifra en los sondeos de julio y agosto, fue lo más cercano. Y aquí está el tema de que muchos están en contra, por ejemplo, de la vacuna. En este ámbito hay muchos que apoyan la no obligatoriedad de la medida y esto sencillamente se traduce en la poca confianza que existe entre los ciudadanos hacia sus gobernantes, dicen los expertos. Bien, y por ejemplo, aquí podemos analizar el tema de la economía en Estados Unidos y en esta área en las cuales la cadena de suministros influye mucho en la baja popularidad del presidente y parte de esta desconfianza está en las áreas importantes como lo de la economía de los norteamericanos. Y es que la inflexión, según las estadísticas, llega a un 4.5%, pero según los productores y el alto índice de los precios, según ello la inflación estaría en un 10%. Es decir, si se calcula la forma tradicional, esta estaría alrededor de un 20%. Lo que quiere decir que el tema inflacionario sí se ha venido disparando en los Estados Unidos. Por ejemplo, está el tema de la cadena de suministros, donde la crisis llega a tal punto que las mercancías, después de que son producidas, no llegan a las tiendas para que los consumidores finales las adquieran. Es decir, no llegan con la velocidad que se necesita. Y esto hace que se aumenten los precios y de paso la inflación. A esto se le suma que la gente no quiere llegar a sus trabajos por falta de garantías en países del primer mundo. Esto se conoce como el movimiento que se llama la gran renuncia por falta de calidad laboral y derechos del trabajador. Por ejemplo, podemos ver trabajadores de McDonald's que allí han habido renuncias por supuestos acosos en contra de las mujeres que han laborado. Así que también tenemos alimentos subiendo de precios y no parece que hubiera una salida pronta a la crisis que se está presentando y de paso esto afecta la imagen de Joe Biden en el poder. ¿Y quién es el que presenta la más baja popularidad de los últimos 10 presidentes que han llegado al poder en Estados Unidos en los últimos 10 años? Por ejemplo, Obama había sido el peor con 10.1, pero Biden rompió el récord con 11,3 puntos en los últimos 9 meses. Voy a decir lo siguiente, amigos de Noticias de Último Ahoro, y ustedes por favor comentan el video para leer sus comentarios. Algunos analistas políticos dicen que Joe Biden fue puesto por los que están detrás del trono como si fuera un títere y poder llevar a cabo el gran reseteo mundial, como ya se ha venido dando a conocer por muchos medios de conciencia abierta y que posiblemente ya lo están ejecutando. ¿Ustedes qué opinan? Por favor pueden sacar sus conclusiones y me dejan en la cajita de respuestas del video sus comentarios, por favor. Así que bueno, así está la cosa. Joe Biden sigue colapsando, es débil políticamente, no tiene muchas opciones y de seguir así va a ser el presidente más detestado a nivel histórico en Estados Unidos. Se va a ver reflejado el siguiente año cuando lleguen las elecciones para elegir a 34 senadores en Estados Unidos y ahí es donde los republicanos podrían darle la vuelta a los demócratas y allí podrían tumbar la mayoría, lo cual esto crearía una pesadilla política en tierras norteamericanas y esto favorecería el regreso de Donald Trump a la presidencia en los Estados Unidos. Vamos a cambiar de información. Estados Unidos ha desplegado un gran grupo aéreo de cazas F-16 en la frontera oriental de Rusia. En el contexto de lo que han sido las apariciones de cazas rusos cerca de las fronteras del espacio aéreo estadounidense, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió desplegar un grupo de cazas F-16 cerca de las fronteras del lejano oriente ruso. Hasta el momento no se conoce el número exacto de los aviones de combate que han estado por esta zona. Ubicados en la base aérea de Semia, estos aviones de combate representarían una amenaza no solo para los cazas y bombarderos rusos, sino también para las fronteras rusas, ya que la base aérea de combate se encuentra a solo 320 kilómetros de las fronteras rusas. Y esto hace posible que Estados Unidos envíe estos aviones de combate para ataques en territorio ruso en solamente 15 o 20 minutos, según los expertos. Entre otras cosas, el aeródromo cerca de la frontera rusa se puede utilizar para transferir otros combatientes a las fronteras rusas. Esta la han tomado como una seria preocupación en el Ministerio de la Defensa de Rusia. Esta isla está a solo 200 millas, es decir, 322 kilómetros cerca de la costa rusa. Ningún otro aeródromo o portaviones estadounidenses puede colocar aviones tan cerca de Rusia, informó Forbes. Al mismo tiempo, los expertos llamaron la atención sobre el hecho de que desde esta distancia, Rusia puede destruir una base militar estadounidense en solo unos minutos, porque está al alcance de los misiles tácticos rusos, los misiles hipersónicos Circon y los misiles crucero calibre. La ofensiva a gran escala de las fuerzas turcas en el norte de Siria fue detenida por el ejército de Rusia, según Avia Pro. El ejército turco se vio obligado a suspender temporalmente su operación ofensiva en el norte de Siria después de que el ejército ruso se desplegara en las posiciones de las formaciones kurdas en la región. Del éxito de la operación, según lo que informa la agencia de noticias Avia Pro, así como del despliegue del contingente militar ruso en la región, la publicación Alap Today proporciona información sobre todo a este tema. Según informe, las tropas rusas están presentes en Alcantari, en el noreste de la gobernación de Raqqa, y en las áreas del Khan y Al-Hossan, al oeste de la ciudad de Ain Isa. Se hicieron pactos con las facciones locales para izar las banderas de Rusia, en lugar de las banderas de las SDF con el fin de detener el movimiento turco al este del Eufrates. Al mismo tiempo, varias fuentes en Siria informan que el ejército ruso está buscando las formas de poder abastecer las unidades en el noreste de Siria por temor a que Turquía se apodere la autopista M4, bloqueando por completo las tropas rusas en esta región de la República Árabe. Avance informativo de último minuto. Mucha atención, porque en las últimas horas se ha conocido que Israel reúne las fuerzas de ocho naciones a nivel aéreo en el mayor ejercicio aéreo internacional de su historia. Israel acoge la quinta edición del evento Bienal Blufak, en el que participan pilotos técnicos de la Fuerza Aérea del país, militares de Estados Unidos, así como también militares y pilotos de Polonia, Italia, Grecia, India, Francia y Alemania, que estimulan las situaciones de combate en una multitud de escenarios utilizando avanzados sistemas de armas, principalmente casas. Durante el ejercicio de mayor envergadura en la historia del país hebreo, que se extiende hasta el 28 de octubre en la base aérea de UBDA, en el desierto de Nege, las distintas fuerzas practican combates aéreos y recrean escenarios de batalla a tierra-aire, así como esquemas avanzados de combate con misiles tierra-aire en territorio enemigo, entre otras acciones. Este año está centrada la integración de aviores de cuarta y quinta generación en escenarios operativos complejos destacados, además, por haber acogido el primer despliegue de escuadrón de casas británicos en Israel desde su creación, así como también los primeros casas Mirach de la India y los casas franceses Rafale. La Fuerza Aérea Israel organizó por primera vez el ejercicio Blufak con solo tres naciones participantes, Estados Unidos, Grecia e Italia. Desde entonces, esto se celebra cada dos años con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los países que forman parte de estas maniobras. Mucha atención porque no es un fake. Esta noticia la está reseñando el diario internacional Euronews, en donde titula que la Fuerza Aérea de Israel se está preparando para atacar las bases nucleares de Israel para el año 2022, sobre todo si no es posible el avance en los acuerdos en temas atómicos por la República Islámica. Se ha establecido que desde Israel el gobierno ha creado un nuevo departamento que tendrá la posibilidad y responsabilidad de crear estrategias y ponerle frente a encarar a Irán militarmente y que serán exclusivos de lidiar con la advertencia del país persa. El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Israel dijo que le han dado las órdenes a sus pilotos que entrenen más fuertes en estas estrategias ante un inminente ataque en contra de Irán y por esto con este fin el Ministerio de la Defensa de Israel ha pedido ampliar su presupuesto para el año 2022 y específicamente se habla de que la partida para esta operación el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Israel dijo que sus pilotos se están entrenando más fuerte en estas estrategias ante un inminente ataque en contra de Irán y por esto con este fin el Ministerio de la Defensa de Israel ha pedido ampliar su presupuesto para el año 2022 y específicamente se habla de que la partida para esta operación será de 1.500 millones de dólares y desde el gobierno de Israel están advirtiendo que una confrontación con Irán es solo cuestión de tiempo y en este contexto el ejército de Israel por estos días se realiza en la base aérea de Okla el ejercicio aéreo realizado de este tipo de características militares con la participación de 3.000 soldados y pilotos de 8 países y en donde Irán también hace pocos días realizó el ejercicio militar y aéreo con armamento mejorado que incluyen bombas inteligentes pesadas y semipesadas así como misiles láser térmicos y de radar llegamos a la parte final de este video les agradecemos a todos ustedes su audiencia por llegar hasta esta parte final y por apoyarnos con la manito arriba si les gusta este contenido y nos dejan su comentario en la cajita de respuestas recuerden si son nuevos suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones un abrazo para todos desde la distancia nos escuchamos en el próximo contenido y bendiciones para todos sus lugares un abrazo